Nuestra Policía Nacional continúa trabajando arduamente para la respuesta ante los hechos delictivos. Luego de una labor de búsqueda, se entrega a presunto autor de homicidio en La Romana. Se trata de Heriberto de la Cruz, alias Conejo, de 60 años, quien le quitó la vida a Marcos Antonio Sandoval, alias Marquito, de 35 años, en el sector de Villa Pereira. Según manifestó su pareja, este pretendía maltratar al hijo de ambos, siendo impedido por de la Cruz su padre, iniciándose una pelea en esas circunstancias que salen con las heridas que le provocaron la muerte. El detenido manifestó haber cometido el hecho porque el obsiso estaba golpeando a su hija y a su nieto, según testimonios de este cuando fue detenido en el municipio de Miches. ya fue puesto a disposición de la justicia para los trámites legales correspondientes. En otro particular también fue... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.